Bienvenido a un nuevo video de maestría en photoshop en este caso vamos a ver la herramienta selección para eso puedes encontrarla en tu barra de herramientas como la segunda opción acá dentro puedes encontrar que la herramienta selección tiene una flechita chiquitita que significa que hay más herramientas dentro para poder habilitarlas con clic derecho se abren acá encontramos la herramienta marco rectangular y marco elíptico podemos usar cualquiera de las dos tal vez puedan parecer herramientas bastante toscas o tontas pero siempre estuvieron presentes en todos los photoshop y tiene una razón son herramientas básicas pero muy importantes la más común es la herramienta rectangular y podemos ver que tenemos algunas opciones como son las que están acá arriba por ejemplo este botón significa que hacemos una selección y cada selección nueva que hacemos se borra la anterior pero si queremos sumar más selección a partir de esta que ya tenemos creada tocamos esta que está acá que es combinar entonces podemos agregar más selecciones lo mismo con esta otra pero está ahora va a restar y esta otra también algo parecido es decir que solamente deja line la la intersección y recorta el resto entonces te recomiendo que pruebes cuáles son las más adecuadas para tus proyectos y vayas combinando las que más te convengan a su vez puedes trabajar con lo que es el desvanecimiento de esta selección porque cuando esto está por defecto en cero píxeles significa que la selección es recta esto lo vamos a poder ver cuando generamos una máscara entonces si yo modifico lo que es el desvanecimiento hacia en este caso 65 píxeles puede verse que no hay mucho cambio sin embargo me doy cuenta que hay en el borde en el marco está más redondeado porque es el desvanecimiento para poder darnos cuenta cómo va ese de ese desvanecimiento podemos activar la máscara rápida con q o haciendo clic acá y podemos ver que el desvanecimiento en la selección es difuso si esto lo llevó a cero y vuelvo a hacer otra selección otro trazado ahora veo que el marco es más cortante es más recto no es difuso en su selección acá puedo ver la diferencia voy a intentarlo nuevamente con la anterior lo llevo a 6,3 ahora y a otra selección cuando voy a la máscara otra vez se puede notar esa es a ese borde difuso esto significa que la selección va a tener ese borde difuso y no tan cortante esto es bueno según el tipo de proyecto que puedas estar trabajando entonces el desvanecimiento es algo tener en cuenta que no solamente se aplica desde acá sino que una vez que haces la selección tenés la opción por ejemplo acá de perfeccionar borde para hacer lo mismo y trabajar a partir de estas herramientas y sino también en la opción selección por ejemplo modificar y acá tenemos lo mismo desvanecer y a partir de acá podemos lograr el mismo efecto a su vez podemos también trabajar con el estilo de selección normal proporción fija o tamaño fijo normal significa que a través de la selección con el mouse que voy haciendo hago clic y arrastro toma la forma que yo le voy dando pero si yo le digo que proporción fija acá puedes modificar el ancho y el alto entonces ancho por ejemplo 3 alto 1 la proporción 3 1 entonces cuando yo arrastro el mouse ahí podemos ver que el ancho es de 3 sobre el alto que es de 1 independientemente si son píxeles o centímetros o lo que sea la proporción es así 3 1 sino un tamaño fijo donde ahí si trabajamos por píxeles entonces por más que yo haga una súper selección enorme el tamaño de esta selección va a ser de 64 por 64 en este caso yo le subo a 100 por 64 por decir algo cuando trazo mi nueva selección ese es el tamaño en píxeles en mi selección en normal como dije trazando con el mouse se puede hacer el tamaño de selección que quieras y si mantiene shift la selección va a ser proporcionada a su vez como dije las selecciones pueden modificarse y transformarse a partir de la herramienta acá arriba selección lo mismo habilitando la herramienta marco elíptico las herramientas son las mismas como dijimos está la herramienta marco elíptico que también es igual que la anterior solamente de forma elíptica pero en esta tenemos la opción de suavizar lo que hace que el borde tenga otro tipo de forma por ejemplo con el marco con la máscara rápida podemos ver alguna alguna diferencia y se puede ver que la selección hecha es un poco más pixelada no es tan no es tan suave por eso a la hora de elegir la opción de suavizar estaba está interesante para que sea un poco más difusa y parezca mejor a la hora de poder recordar o hacer una una máscara entonces de esta forma podemos lo mismo combinar junto con las herramientas de acá arriba las selecciones el desvanecimiento el estilo el perfeccionar el borde y demás igual que la anterior las herramientas de selección son las más importantes dentro de todo lo que es el manejo de photoshop estas son las principales pero después se pueden combinar con el resto por ejemplo a través de una selección por ejemplo de lo que sería el cielo en este caso y aplicándole una máscara podemos rápidamente hacer este tipo de selección y trabajar a partir de de esta base con el resto de las herramientas no solamente en las imágenes sino en máscaras en canales en trazados en un montón de herramientas lo importante es entender que en la combinación de herramientas puede haber una creatividad enorme porque una herramienta puede transformarse en otra fácilmente de pixel a selección a pintura y así de una forma infinita así que esta herramienta está así que esta herramienta es muy importante tenerla en cuenta